Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Que al mundo trajo salvación En un humilde portal de Belén Coros celestes adoran al Rey Por nuestro buen Redentor Por nuestro buen Redentor Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor